Muy bien amigos, les proponemos en este bloque hablar de lo que fue el 209 remate de Plaza Rural que tuvo lugar la semana pasada y que se celebró como es habitual en el Hotel Cottage de Montevideo. Para eso vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Juan Pablo Gutiérrez de Indarte y Compañía. Bien, días atrás se celebró el 209 remate de Plaza Rural, un remate que también tuvo muy buena colocación con muy buenos valores, pero me gustaría Juan Pablo Gutiérrez de Indarte y Compañía que nos haga una evaluación, un análisis de lo que fue esa subasta virtual. Bueno, la verdad que como empezamos a decir ahora, estamos medio mal acostumbrándonos a tener un remate mejor que el otro y venimos desde el otoño, desde febrero te diré, con remates que vienen cada uno mejorando al anterior. De todas maneras, como siempre, lo primero para evaluar en un remate es que se venda todo y eso se dio. Lo segundo es que haya puja por los animales, que eso demuestra que hay demanda, demanda, que la demanda está activa, y lo tercero son los valores. Las tres condiciones en el remate de 209 se cumplieron nuevamente, se vendió, creo que hubo un lote que no se vendió, creo que no llegamos al 100, pero 99, 70 y algo fue el porcentaje de venta. Creo que fue solo un lote que no se vendió. Y hubo puja en el 100% de los lotes, incluso comentado por los martilleros mismos, que de repente arrancaban compro ofertas que eran demasiado bajas para lo que era el mercado y por lo tanto la puja fue grande, fue alta, y los precios en prácticamente todas las categorías ajustaron al alza, muy poquito, pero ajustaron al alza. Por lo tanto, bueno, vemos que hay una gran demanda, el negocio de la carne tiene futuro, la gente está apostando al negocio de la carne, y eso nos deja muy satisfechos. Juan Pablo, Interte y Compañía nuevamente se destacó por ser punta en varias categorías, ¿no? Bueno, la verdad que nosotros trabajamos mucho los ganados que van a Plaza Rural, y por la composición misma de los clientes del escritorio ubicados en la zona litoral, con una demanda de invernada muy alta, hace que tengamos muchas veces muy buenos valores en cada categoría, y tuvimos, sí, los máximos en dos o tres categorías, que es un poco la respuesta de los clientes con los que trabajamos. Una subasta donde nuevamente el teléfono superó a la oferta presencial que había en el Hotel Coatache, ¿no? Sí, esto creo que es un sistema que está instalado así definitivamente, la gran mayoría de los productores ven los lotes por televisión en sus casas o en algún otro lugar, pero la transmisión en directo hace que esto funcione básicamente con nosotros trabajando con los teléfonos, y con los teléfonos es que se hace el remate. Creo que este sistema llegó para instalarse, va a ser así, por supuesto que siempre invitamos a los productores para que vayan, y por suerte hay un porcentaje que nos acompañan, porque hace más caliente el remate, más lindo de trabajarlo, pero funciona con teléfono. Juan Pablo, ¿próximas actividades de Interte de Compañía? Bueno, tenemos Plaza Rural ahora en agosto nuevamente. ¿Cuándo cierran las inscripciones? El remate es el 15 de agosto, así que las inscripciones deben estar cerrando alrededor del 8 o el lunes ese anterior al 8. Estamos trabajando para eso y bueno, participando de distintas jornadas, tenemos esta jornada de consignatarios acá en Jun, el lunes 29. Tenemos la participación en la jornada que hace Angus en la cabaña La Casa de Martegani, que es un cliente nuestro que le hacemos el remate todos los años, que es el 8 y el 9 de agosto. Tenemos Plaza Rural como actividad de remate nuestro, el 14, 15, 16 son los días, van a ser dos, no sé cuáles de ellos, el 15, simultáneamente con Plaza Rural, somos auspiciantes de las jornadas de la UPIC, que son en Paisandú, y vamos a armar un telecentro en la UPIC mismo, como hemos hecho estos otros años atrás. Así que, bueno, y ya después de eso ya comienza el Prado y comienza el calendario de remates, que nos hace una actividad durante la primavera muy ajustada, y bueno, te diré que, bueno, como siempre, la actividad es alta. Como siempre, Juan Pablo, un gusto charlar contigo, muchas gracias por tu tiempo. El gusto es mío, estoy a la orden.